¡Muy buenas! Hoy te voy a enseñar a crear una billetera fría para tus criptomonedas totalmente encriptada de una seguridad superior en un pendrive ordinario. ¡Comenzamos! El mundo de las criptomonedas sin duda ha sido una gran revolución. Hoy en día puedes comprar y almacenar criptomonedas de forma bastante fácil. Eso sí, para almacenarlas de una forma segura, a veces tienes que hacer inversiones en unas carteras frías especiales. Hoy te voy a enseñar a convertir un pendrive que cuesta unos 15 euros aproximadamente, un pendrive totalmente normal, en una cartera fría, encriptada y extremadamente segura. Pues muy bien, entonces lo primero que necesitamos es nuestro USB. Como ya hemos comentado, ya tenemos nuestro USB preparado, está totalmente formateado y listo para ser transformado en nuestra nueva cartera fría. Recordamos que esta cartera es de lo más seguro y hoy le vamos a dar ese toque de seguridad adicional. Para ello vamos a necesitar dos programas. El primer programa para encriptar lo que viene siendo nuestro USB y el segundo programa va a ser la cartera. Todos los links os los voy a estar dejando en la descripción de este vídeo. Bien, como podemos ver, esta es nuestra unidad, que sería la unidad USB, la unidad F, y está totalmente vacía. Esta unidad, bueno, pues son básicamente 16 GB, aunque el tamaño nos da exactamente igual porque la cartera no ocupa más de 200 MB. Entonces, no necesitamos un USB extremadamente grande, lo que sí recomendaría es un USB de calidad, como ya hemos comentado. El primer programa que vamos a estar utilizando es Veracrypt. He estado probando para este vídeo como 7 u 8 programas de encriptación y este funciona extremadamente bien. Es un poquito complejo, vamos a decirlo así, pero realmente es exactamente lo que necesitamos. Es de código abierto, es extremadamente seguro y es totalmente gratuito. Por tanto, es el que vamos a estar utilizando para este vídeo. Además, no quiero instalar ningún programa adicional en mi ordenador para dejar la instalación, dejar el proceso lo más limpio posible. Así que vamos a estar descargando la versión portable. Entonces, simplemente en el link que os estoy dejando en la descripción, la versión de Downloads, vamos a ir a Windows, o obviamente si tienes Linux, Linux, la vuestra versión del sistema operativo. Y vamos a hacer clic en la versión portable, ¿vale? Por ahora lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar a descargar lo que viene siendo también nuestra cartera virtual. Por el momento solamente vamos a descargar los programas. La cartera que yo voy a utilizar es Coinomi. Podéis leer multitud de cosas sobre esta cartera. Es una cartera fría, es una cartera extremadamente segura que nunca ha sido hackeada. Era de código abierto pero luego cerraron el código para evitar ataques de hackers. Entonces, el código es parcialmente abierto pero funciona extremadamente bien. Es gratuita, entonces es exactamente lo que necesitamos. Entonces, lo vamos a descargar para nuestro sistema operativo. Yo lo voy a estar descargando para Windows. Simplemente hacemos clic en descargar. Y se va a iniciar la descarga de estos dos programas que vamos a poner en una carpeta aparte. Dentro, dentro de nuestro USB. Muy bien, ya tenemos los dos programas en nuestra unidad, en nuestro USB, en F. Y ahora vamos a empezar por el principio. Lo primero que necesitamos hacer es encriptar nuestro USB. Y para eso vamos a utilizar Veracrypt. Como ya hemos hablado, simplemente hacemos doble clic. Nos va entonces a aparecer este mensaje para su instalación. Y, aunque en la versión portable, esto quiere decir que no vamos a tener que instalarlo nada más que una vez. Y además lo vamos a instalar en nuestro USB. Por tanto, allá donde llevemos nuestro USB, vamos a poder hacer uso del programa. Entonces, simplemente hacemos una instalación totalmente normal. Eso sí, vamos a decirle que nos lo instale en nuestra unidad. No en C, sino en nuestra unidad USB. Vamos a hacer clic en extraer. Y vamos a esperar a que termine. La instalación no debería llevar mucho tiempo. Depende, obviamente, de vuestro USB. La conexión que tengáis con el USB. Si es 3.0, si es 2.0. Y también de la calidad y la velocidad de escritura de vuestro dispositivo USB. Y una vez que ha terminado, nos va a aparecer esta ventana. Todos los archivos han sido correctamente extraídos. Perfecto. Hacemos clic en finalizar. Bueno, si queremos hacer una donación, podemos hacerla sin ningún tipo de problema. Vale. Ahora, como podemos ver, seguimos en nuestro USB. Vale. Tenemos una nueva carpeta. Y ahora vamos a hacer clic en Veracrypt64. Porque mi ordenador es de 64 bits. Para que vaya un poquito más rápido. También podríais hacer doble clic en VeracryptX. Si no sabéis de qué sistema operativo es vuestro ordenador. Si es de 32 bits, os va a funcionar en este. Y si no, necesitamos derechos de administrador, obviamente. Y ahora vamos a tener esta carpeta. ¿Vale? Esta ventana. Vamos a tener esta ventana. Esta ventana, aunque parezca un poco rara, es extremadamente simple. Lo primero que necesitamos hacer es crear un nuevo volumen. Lo que va a hacer Veracrypt es crear en nuestro USB un apartado que va a estar encriptado. Es decir, nadie va a poder tener acceso. Es decir, si se conecta el USB al ordenador, se van a poder ver los archivos que hay dentro. Pero excepto el volumen que vamos a tener, que vamos a crear nosotros. ¿Vale? Entonces simplemente hacemos clic en crear volumen. Y vamos a tener esta ventana. Ahora vamos a crear un contenedor encriptado, que es lo que estaba diciendo, dentro de nuestro USB. Vamos a tener esta parte encriptada para así no tener que instalar el programa en nuestro PC. Porque recordemos que este programa ahora mismo está instalado en el USB. ¿Vale? Vamos a crear un volumen estándar. Y aquí vamos a seleccionar dónde lo vamos a guardar. ¿Vale? Entonces, dentro de nuestro USB, vamos a hacer una nueva carpeta, por ejemplo, que se llame como queramos. Como nosotros queramos. Vamos a poner fotos y lo queremos ocultar más. Pero bueno, en principio, este USB no debería estar al alcance de nadie. Entonces vamos a poner aquí directamente... Disco encriptado. Y aquí vamos a ponerle el nombre que quedamos y vamos a ponerle, porque va a ser, por ejemplo, nuestra cartera. Hacemos clic en guardar. ¿Vale? Y ya lo vamos a tener dentro de disco encriptado en cartera. Hacemos clic en siguiente. Podemos seleccionar el tipo de algoritmo. El que queráis. Yo lo voy a dejar en AES, que me parece ya bastante, bastante seguro. O sea, una seguridad bastante buena. Y ahora aquí vamos a ponerle el tamaño de este contenedor. A ver. Esto es importante. A más tamaño, más posibilidades de almacenamiento, pero más lentitud en general. Porque tiene que encriptar y desencriptar todo lo que tengamos. Como la cartera ocupa ciento y pico de megas, yo le voy a poner 300 megas. Le puedes poner 512 megas, le puedes poner un giga, le puedes poner 15 gigas. Como si lo quieres encriptar todo. Yo te recomiendo algo más pequeñito que sea más manejable. Puesto que la cartera no va a exceder de esto. Y yo no lo voy a utilizar para otra cosa, ¿vale? Pero si ya quieres meter aquí el archivo, no sé, del banco o lo que sea. Bueno, puedes darle un giga, dos gigas, cuatro gigas, lo que quieras. Entonces hacemos clic en siguiente. Y ahora aquí le vamos a poner una contraseña. Como ya hablamos, como ya hemos hablado en este canal, yo tengo KeePass, ¿vale? Y entonces yo te recomiendo que crees una contraseña súper segura con KeePass, ¿vale? Te voy a estar dejando el vídeo por aquí para que le eches un ojo a este programa para guardar las contraseñas de una forma extremadamente segura. Como este es un vídeo de prueba, por ahora le voy a poner una contraseña cualquiera y listo. Una vez que tengamos nuestra contraseña, podríamos utilizar archivos adicionales, etc. Yo no lo quiero complicar tanto, ¿vale? Lo vamos a dejar con una contraseña y ya está todo encriptado. Nadie debería tener acceso a este USB y aún teniendo acceso a este USB, nadie debería saber esta contraseña, ¿vale? Entonces yo creo que con esto es suficiente. Hacemos clic en siguiente. Nos va a decir, ok, nos dice aquí que esta contraseña no es muy segura, pero es de prueba, ¿vale? Vosotros ponemos una contraseña segura. Y ahora vamos a mover ratón. Esto lo que hace es un random pool y lo que viene siendo es tomar números aleatorios, ¿vale? Porque una máquina nunca puede generar un número aleatorio. Es matemáticamente imposible. Entonces, una vez que ya tenemos así un paseo, vamos a hacer clic en format. Como nosotros no lo vamos a tener instalado en Windows, porque con este programa podríamos encriptar incluso el disco duro, ¿vale? Pero en este caso, vamos a hacer clic, no queremos deshabilitar el inicio rápido de Windows, porque no tiene nada que ver con Windows lo que estamos haciendo, ¿vale? Es solo para nuestro USB, solo que este programa es muy complejo y lo podríamos utilizar también para nuestros discos duros. Pero en este caso, nos da igual. ¿Quieres deshabilitar el arranque rápido de Windows? No. Y ahora va a estar creando nuestro archivo, ¿vale? Nuestro contenedor cifrado. Lo está creando, lo está cifrando. Y aquí vemos cuánto tiempo más o menos va a tardar. Recordamos, esto es pura matemática y depende de la velocidad de nuestro ordenador y también, por supuesto, de la velocidad de comunicación entre nuestro ordenador y nuestro pendrive, que esto quiere decir, dependiendo del USB que estemos utilizando, entonces esto lo vamos a ir dejando, que termine tranquilamente y ahora vemos cómo seguir. Muy bien, ya tenemos nuestro volumen creado y ahora tenemos, vamos a ver cómo queda. Hacemos clic en aceptar, hacemos clic. Podemos hacer clic en exit para que veáis cómo quedaría, ¿vale? Entonces, lo que teníamos antes, nuestro disco encriptado, ahora tenemos aquí un archivo que se llama cartera, que ocupa 300 MB, qué casualidad. Y como podemos ver, bueno, pues esto no lo podemos abrir. Es decir, esto es imposible que lo abramos. Ahora, ¿cómo lo abrimos? Muy fácilmente. Vamos a ir a nuestro, a ver a Crip. Aquí estamos. Y ahora, vamos a seleccionar el archivo, obviamente. Entonces aquí, vamos a ir al disco encriptado y cartera. Y ahora vamos a montarlo en la letra que queramos. Podemos montarlo en A, podemos montarlo en X. Vamos a montarlo en X, ¿vale? Entonces, como podemos ver ahora mismo, ahora mismo yo tengo C, D, E, F y G, ¿vale? Ahora yo le voy a montar en X, ¿vale? Entonces yo le voy a montar, montar. Y ahora nos va a pedir la contraseña. Le ponemos la contraseña que le hemos puesto. Ahí ha tardado un poquito porque está desencriptando con nuestra contraseña. Ahora, si nos vamos al sistema, tenemos también X. Y ya sí tendríamos acceso aquí. Pues aquí todo lo que pongamos, una vez, queda encriptado. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, que sería instalar nuestra cartera, obviamente, en X. Vamos a ir directamente a Coinomi Wallet, que lo hemos descargado al principio. Para instalarlo es sumamente sencillo. Hacemos clic en Aceptar. Pero, obviamente, no vamos a elegir C. Vamos a elegir X. Le ponemos X para que se instale nuestro disco encriptado, ¿vale? Entonces hacemos clic en X. Lo podemos dejar tal cual, lo podemos instalar en otra ruta. Pues a mí me parece bien así. Luego vamos a crear un acceso directo. Hacemos clic en Next. No necesitamos acceso directo. Hacemos clic en Next. Y ahora nos dice, ok, se va a instalar aquí. Perfecto. Y lo dejamos instalando. Y esto, de igual forma, va a tardar un ratillo. 12 segundos después. Vale, y ahora ya, ahora sí que lo tendríamos ya correctamente instalado. Y vamos a hacer clic en Finish. Todo lo que estamos haciendo es a través en nuestro disco, en nuestro disco USB. Y aquí recomiendo, para aumentar aún más la seguridad, que te desconectes de Internet. Es decir, que antes de crear tu primera billetera, te desconectes totalmente para evitar si hay algún malware enviando información o lo que sea. Directamente te desconectes de Internet, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es básicamente crear una nueva billetera. Hacemos clic en Aceptar. Y ahora nos va a dar lo que viene siendo la semilla. Esto es muy, muy, muy importante. Tiene que ser estrictamente confidencial. No lo puedes compartir con nadie. Y básicamente son una serie de palabras que te va a preguntar la billetera si necesitas restaurarla, ¿vale? Entonces, esto es extremadamente importante que incluso que lo apuntes en un papel y lo guardes bien guardado. Y esto va a ser la semilla de nuestra billetera, ¿vale? Entonces, simplemente, una vez que lo hemos guardado en un lugar seguro, hacemos clic en Siguiente. Y ahora nos va a pedir que la volvamos a poner. Como esto es una billetera totalmente de prueba, yo lo voy a cancelar. Pero es bueno que lo pongas simplemente para verificar que lo has copiado correctamente, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer clic en Skip. Obviamente nos recomienda que no lo hagamos, pero como he dicho, esto es totalmente de prueba. Y hacemos clic en Confirmar, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es poner una contraseña también a nuestra billetera. Es decir, si alguien tuviera nuestro pendrive, tendría que desencriptarlo primero y luego acceder a la billetera con nuestra contraseña. Y por lo que la seguridad de esta billetera está en un nivel muy, muy, muy avanzado. Así que vamos a ponerle una contraseña. Tipas que para guardar contraseña es lo mejor, obviamente. Y así no tenemos que memorizar, pero si lo memorizan mejor porque así no queda guardado en ningún sitio. Y ya tendríamos, ¿no? Ya podríamos poner, por ejemplo, las monedas que vayamos a ir utilizando. Como esta billetera utiliza un montón de criptomonedas. Voy a dejar por ahora Bitcoin. Aceptamos. Y ya tendríamos lo que viene subiendo nuestra billetera. En F podemos crear un acceso directo a lo que viene siendo aquí nuestro desencriptador. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo funcionaría esto? Simplemente, ¿vale? Entramos en nuestro Veracrypt. Esto va a lanzar el programa. Y ahora, donde queramos, ¿vale? Donde queramos, seleccionamos el archivo. Que va a estar en F. Disco encriptado. Cartera. Hacemos clic en montar. Ahora lo vamos a montar, por ejemplo, en Z. No hay problema. Montamos. Ponemos nuestra contraseña. Esto va a desencriptar lo que viene siendo el disco. No debe de tardar mucho. Porque son solamente 300 MB, ¿vale? Ya depende de, como he dicho siempre, la calidad, la velocidad del disco. En fin. Cuando me refiero a disco, cuando hablo de disco me refiero al USB. Y aquí ya tendríamos Z montado, ¿vale? Ya dentro de Z, lo que podríamos hacer es directamente en Z. Aquí tenemos Coinomi Exe. Entonces aquí podríamos crear un acceso directo también. Entonces, una vez que tengamos que trabajar con nuestra cartera, simplemente en Z vamos a tener ya nuestro acceso directo. Hacemos doble clic. Una forma bastante simple y también una forma extremadamente segura. Y ahora si queremos terminar, pues vamos, cerramos Z en este caso. Y aquí simplemente hacemos desmontar. Y ya se nos ha ido. Ya solamente tendríamos el disco. Como hemos visto en este vídeo, con un USB tan simple y barato, porque esto básicamente es que cuesta muy poquito dinero. Podemos tener una billetera encriptada con una... Con una seguridad a otro nivel. Obviamente, este tipo, si nosotros vamos a trabajar con una cantidad de criptomonedas abundante, lo suyo es que esto esté, bueno, pues en una caja fuerte, que esté escondido, que no esté por ahí tirado. Porque recordemos que esto es una cartera fría que no va a estar conectada a internet. Si alguien nos quisiera robar nuestras criptomonedas, tendrías que acceder a nuestra caja fuerte. Que, bueno, quien habla de caja fuerte, en Aliexpress por 20 euros se venden unas cajitas que puedes guardar ahí cosas y parecen un libro y tienen su llave y tal. Esto se vendería en una cajita de estas. Esto podría ir en una librería, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. Luego, al conectarla al ordenador, pues nadie va a ver nada, nada raro. Tendría que montar el contenedor encriptado con la contraseña. Y luego, para acceder a la billetera, tendría que además ponerle la contraseña. Por lo que me parece que por unos, en total, ¿qué? 15 euros, 10 euros, tienes una billetera extremadamente segura que, si estás empezando en este mundillo, pienso que es de lo mejor y más seguro que puedes tener en este momento. Y eso sería todo. Si te ha gustado, suscríbete. Cualquier duda, déjale en los comentarios. ¡Un saludo! Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!